Bueno, precisamente como estábamos revisando, la Fiscalía Nacional ahora dejó el caso en manos de la Fiscal Regional del Bío Bío, Marcela Cartagena, quien ha dicho además que tiene antecedentes claves del caso, que va a exponer ante la Corte de Apelaciones de Concepción. Queremos analizar esta decisión y conversamos a esta hora con el abogado y exfiscal Pablo Norambuena, que ya nos acompaña. ¿Cómo está? Abogado, buenos días. Buenos días, Karina. Buenos días, Roberto. Abogado, lo primero es saber cómo justifica usted, cómo cree usted, habiendo pertenecido al Ministerio Público, que se entiende una decisión como esta de manera tan rápida y que cuestiona también la labor que había venido desarrollando el fiscal José Ortiz al interior de este caso que ha sido tan controvertido y tan expuesto también mediáticamente, ¿no? ¿Usted se refiere a la designación de la Fiscal Regional en el caso? Claro, claro. Este cambio tan rápido. Bueno, yo creo que no fue tan rápido. Yo creo que la Fiscalía, dado la complejidad y la connotación pública que tenía el caso, la gravedad de los hechos, desde un primer minuto debió colocar a un fiscal especializado en el área y fundamentalmente creo que debió asumir desde un primer minuto la fiscal regional. Me da la idea, en todo caso, que el fiscal jefe de Arauco, cuando comenzó a trabajar, que recordemos que fue el segundo fiscal, debe haber estado trabajando también con el apoyo de la fiscalía regional. Pero un caso de esta naturaleza, de esta complejidad, de esta gravedad, y con la conmoción que produjo en el país, porque es un caso muy grave y que a todos nos ha tenido en alerta y en preocupación, pareciera que desde un primer minuto debió asumir la fiscal regional. Por lo tanto, yo creo que la decisión del fiscal nacional de designar en el día de ayer recién a la fiscal regional es una decisión que me parece como tardía. Creo que se pudo tomar esta decisión antes y fortalecer, digamos, el trabajo del fiscal jefe de Arauco con equipos de la fiscalía regional o, a lo menos, haber designado antes a la fiscal regional. Sí, abogado, usted plantea que este cambio pudo haberse realizado antes, pero ¿no podríamos llegar a creer genuinamente que directamente la fiscalía no tiene pruebas para presentar contra altivo vuelo y que no amerita su prisión preventiva? ¿No podría pasar eso? A ver, yo creo que, derechamente, el fiscal, cuando solicitó la orden de detención a los pocos minutos de encontrar el cadáver del menor, lamentablemente fallecido, se apresuró. Yo creo que se precipitó en pedir una orden de detención porque cuando un fiscal pide una orden de detención lo hace con el objeto de tener una posibilidad de imputar en una audiencia de formalización los hechos que está siendo investigado por el fiscal. Es decir, se pide la orden al juez de garantía para que sea llevado ante la justicia y el fiscal pueda en la audiencia hacer la imputación respectiva y luego pedir la medida cautelar. Entonces, si el fiscal, al momento que solicitó la orden de detención, obviamente no tenía una causa de muerte porque se acababa de encontrar el cadáver del menor, creo que fue una decisión errónea apresurarse en pedir la orden de detención. Bueno, y luego vimos que en la audiencia de formalización, incluso ampliándose la detención, el fiscal no tenía los antecedentes suficientes hasta ahora para pedir y fundamentar una prisión preventiva. Ahora, nos hemos enterado, luego de la apelación del fiscal verbal en la audiencia, que la nueva fiscal que asumió el caso, la fiscal regional, ha anunciado antecedentes contundentes que ella califica de esa naturaleza en contra, digamos, del imputado o que darían mayor fuerza a la investigación. Hay que esperar esa audiencia ante la corta de apelaciones para conocer ese antecedente y los jueces tendrán que ponderar si es que efectivamente se logra acreditar la existencia de un delito y presunciones fundadas de participación, que hasta ahora la juez de garantía, me parece, con los antecedentes que tuvo a la vista, la rechazó esa solicitud correctamente. Claro, y hasta ahora, abogado, hay consenso respecto del apresuramiento del fiscal Ortiz. En eso, las opiniones han sido concluyentes de parte de todos quienes han pertenecido también al Ministerio Público. Ayer conversábamos con el exfiscal Gajardo también y tenía la misma sensación, así que en eso hay una opinión bastante unánime. Ahora, yo le quería preguntar sobre un tema que conversábamos ayer con el exfiscal Gajardo y a mí se me quedó en el tintero, pero me quedó dando vuelta un tema que él planteaba y él argumentaba que era probable que también se haya apurado el fiscal Ortiz por la presión mediática que ha representado este caso a nivel nacional, porque se extendió la búsqueda durante nueve días, no se encontraban pruebas y eso pudo haber presionado la decisión lamentable que él tomó de decretar esta orden de detención contra el tío Abuelo. ¿No están preparados los actuales fiscales para enfrentar presiones de este tipo? ¿No se supone que el Ministerio Público los prepara precisamente para eso, para que puedan ser imparciales en la investigación y enfrentar presiones mediáticas también de casos como este? Lo primero, yo creo que el cuerpo de fiscales que hoy día cuenta el país, la República, es un cuerpo de fiscales profesionales y preparados. Esa es la regla general. Son personas con estudios, universitarios, abogados, que tienen mucha experiencia en las actividades que están desarrollando. Ya llevamos muchos años de inicio de la reforma en Chile y esa experiencia se ha ido aquilatando. Por lo tanto, sí contamos con un cuerpo de fiscales bastante profesionales y capacitados. Ahora, efectivamente, dentro de la reforma y dentro del sistema se producen errores y no cabe duda que el haber solicitado esta orden de detención, no cabe duda que también conllevó a una decisión errónea. Pero el fiscal seguramente actuó de buena fe, pero se precipitó y se apresuró a solicitarlo sin tener los antecentes y una causa de muerte, que es lo más gravitante. Ahora, había presión mediática, pero no por eso el fiscal debía precipitarse. Creo que debía soportar esa situación y estarse fundamentalmente a los antecedentes de la investigación, a las diligencias que había evacuado y a los resultados que esas diligencias le arrojaban. Lo que manda en definitiva en una investigación es el mérito de la misma, porque eso va a ser controlado por un juez de garantía. Fíjese que... Perdón. Sí, sí, abogado, a nosotros que nos ha tocado cubrir distintos controles de detención o formalizaciones, corríjame si estoy errado, creo que es moneda corriente que los fiscales pidan una prisión preventiva para investigar. Me da la sensación de que si el fiscal no hubiera pedido una prisión preventiva contra el principal sospechoso de la desaparición y posterior muerte de Tomás Bravo, ahora estaríamos todos preguntándonos por qué el fiscal no pidió la prisión preventiva del único sospechoso. Entonces, acá no... Tal vez estamos hablando con el diario el lunes y ahora cuestionando el apresuramiento del fiscal porque la jueza finalmente negó la prisión preventiva. O sea, yo insisto, yo creo que el fiscal actuó de buena fe. Fue un error haber pedido la orden de detención y luego haber pedido quizá la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque efectivamente en un caso de esta naturaleza, la gravedad del delito conlleva que el fiscal pida la prisión preventiva. Pero para pedirla, efectivamente tiene que tener los antecedentes suficientes que acrediten lo que se denominan los presupuestos materiales, que acrediten la existencia del delito y fundamentalmente la existencia del hecho punible. Y esos antecedentes no existían. Y por lo tanto, esa petición al día de hoy, con los antecedentes que se conocen, no eran suficientes para que un juez pudiera decretar la prisión preventiva, tanto en la existencia del delito como en presunciones fundadas de participación. No es que se le critique al fiscal per se, sino que lo que se está haciendo es un análisis de los antecedentes que se virtieron en la audiencia y los antecedentes investigativos que existían a ese momento. A lo mejor, hoy día es posible que se enmienda el rumbo, dado que la investigación es dinámica y la investigación se ha seguido desarrollando por parte de la fiscalía y puede seguir reuniendo antecedentes y evidencias necesarias para fortalecer una petición de prisión preventiva, ya sea hoy o en el futuro. Pero lo importante es que la fiscalía desarrolle un trabajo objetivo, un trabajo profesional, que permita esclarecer los hechos y que dé cuenta de una investigación con un estándar de calidad. Abogado y exfiscal Pablo Norambuena, le queremos agradecer esta entrevista y por supuesto nos quedamos pendientes entonces de lo que vaya a resolver hoy día la Corte de Apelaciones de Concepción. Muchas gracias, buenos días. Buenos días.